El acceso a Murcia, desde la meseta de Castilla-La Nueva, anuncia un país paupérrimo, quebrado, pedregoso. Ya sé que mi tierra tiene, pobre la traza, mi tierra morita y pobre, donde no hay agua. Mi tierra es tierra de moro, mi tierra es tierra africana, mi tierra tiene el oasis, donde hay agua. Yendo por cerros pelados, sin una mata, rincones del paraíso, verás donde corre el agua. Esta mora tierra mía, es extremada, y en medio de sus cereales, tiene vergeles que encantan. Sucede igual con su cielo, luego noches divinas, de azarenas, tierno tiene el corazón, en el desierto la palma. Mi tierra, pobre, da el oro, de la naranza. Vete hasta Ulea y Ojo, Archena, rico, teo blanca, y me dirás si mi tierra es pobre y arida. Puertos, naranjos, palmeras, verdores, básicas, blancas, el río, acequias, brazales, híricos de agua. Abajo, los naranjos, las palmeras, y arriba arbustos ratizos. En un vallecico verde, cubierto de frondas en su fondo, un acueducto lleva el agua de una ladera a otra, de una colina a otra. Cuajado el sol a la puerta de tu barraca, está en un montón de oro, en un montón de naranjas, está en las panochas rubias rastradas, de los capullos pajizos, está en la seda dorada. De los capullos pajizos, está en la seda dorada, puesta en madejas el sol, propiamente filada, está de tus ojos negros, en la mirada. Gracias. 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 Gracias.